Yo estoy pensando, ¿cómo podemos empezar este disco? Yo estoy pensando, no sé, ¿cómo tú crees? No, no, papi. Está bien, nos fuimos de ahí. Chib, es que todo el mundo empieza los discos iguales. Ah, no, pues está bien, perdóname. Tenemos que empezar este disco de un estilo que nadie ha empezado este disco. Disparate. Caramelo, lastigue el tal de tuyo. Vamos a hacer el escante. 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 Te voy por el escante. Baby, y y y ya vamos. Ahí niki, niki, tan bajo. Ahí niki, niki,алось. Ahí vas, ahí niki, niki. Vamos a hacer el escante. Yeah, como dice, eh, como dice, eh. Como dice, eh. Como no dice, eh. Como dice, eh. ¿Qué es? Que, que. Tema solетрá. Tema soletá. Vamos soletá, vamos soletá. Oيف coberta en meridia. Gracias. 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 Ya, camina esa muchacha cuando hablaba desnuda, cómo me dice que... ¿Qué? Ya, camina esa muchacha, oye esto. Ella le gusta que le den duro y se la coman. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo, tela. Yo quiero la combi completa. ¿Qué? Chocha, culo. Ella le gusta que le den duro y se la coman. A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Dice que bella camina esa muchacha cuando la voz desnuda Como dice que bella camina esa muchacha cuando Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su dono como quiera Dime en la cama todo lo que quieres Yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire Quiero verte su dono como quiera ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mi ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mi Dame lo que tienes allá atrás Esa niki jam que le mete reggaetón pa' chica Dame lo que tienes allá atrás Esa niki jam que le mete reggaetón pa' chica ¿Qué pasa? Que lo que tú tienes pa' mi yo quiero cuerpo Es lo que tú tienes pa' mi Yo que pasa que lo que tu tienes pa mi yo quiero cuerpo es lo que tu tienes pa mi yo Yo quiero la combi completa que chocha culo teta yo quiero la combi completa que chocha culo A ella le gusta que le den duro y se la coman A ella le gusta que se la coman A ella le gusta que le den duro y se la coman Que bella camina esa muchacha cuando la veo desnuda como dice Que bella camina esa muchacha cuando ya Dime en la cama todo lo que quieres yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire quiero verte su tonto como quiera Dime en la cama todo lo que quieres yo me meto contigo donde sea No me importa la misión que me tire quiero verte su tonto como quiera Ay cabrón No tranquilo veras este que pistita hiciste ahi Ay yo tengo una pista ahi oye de esto De que eso papi de que tu tiras ahi Tienes sandungueito Chiquete Dale tira ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? ¿Qué diablos es esto? Te lo voy a dar Solo con una opción Te quito el pantalón Después la posición Te doy por letra Te doy por letra Te doy por letra Te doy por letra A darle lo mas que le gusta Después la playa A la habitación yo ando Era tres mujeres y yo solito Yo en el cuarto Oye Kino Yo que no champán y vino Deixa el gastando el chavo O en el casino Oye Yankee Tú sí que te guías cangri, sé que estás en el jaguar metiéndole el parking Yal, 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 yal Sé que estás suelta, quieres que te comas Tu cuerpo pide más, te lo voy a dar Solo con una opción, te quito el pantalón Después la posición, te doy por detrás Sé que estás suelta, quieres que te comas Tu cuerpo pide más, te lo voy a dar Solo con una opción, te quito el pantalón Después la posición, te doy por detrás Agárramelo, sóbamelo, bésamelo, dame tu cuerpo Agárramelo, sóbamelo, bésamelo, quiero tu cuerpo Agárramelo, sóbamelo, bésamelo, dame tu cuerpo Agárramelo, sóbamelo, bésamelo, quiero tu cuerpo Agárramelo, agárramelo, agárramelo Sé que estás suelta, quieres que te comas Tu cuerpo pide más, te lo voy a dar Solo con una opción, te quito el pantalón Después la posición, te doy por detrás Sé que estás suelta, quieres que te comas Tu cuerpo pide más, te lo voy a dar Solo con una opción, te quito el pantalón Después la posición, te doy por detrás Vamos a darle algo roto pa' todos esos locos, vamos a darle un poco de bajo, plaza hasta abajo, vamos a darle un poco de esto si quieren sexo, vamos a darle mango piña pa' todas esas niñas, vamos a darle algo roto pa' todos esos locos, vamos a darle un poco de bajo, plaza hasta abajo, vamos a darle un poco de esto si quieren sexo. Ay, Nicky, Nicky, dime socio pa' lo que paso Ya no quiero guerra, quiero girlies Ay, Nicky, Nicky, dime pa' lo socio que paso Ya no quiero guerra, quiero girlies Socio pa' el cara o el rebuleo Vamos pa' la disco pa' meterle al samungueo Buscad una gana pa' meterle al bellaqueo Quiero reggaeton toda la noche, Nicky, llamo otra vez Dice socio pa' el cara o el rebuleo Vamos pa' la disco pa' meterle al samungueo Buscad una gana pa' meterle al bellaqueo Quiero reggaeton toda la noche Dale hasta hoy, ay nicki nicki, dime socio, fai lo que pasó, ya no quiero guerra quiero girllis, ay nicki nicki, dime faloso mío qué pasó, ya no quiero guerra quiero girllis. Ay mira pa la pista, las chicas motivadas ya están, ya no quieren guerra lo que quieren es. Las chicas lo que quieren es satisfacción, entra en acción cada vez que escuchan mi canción. Mira pa la pista, las chicas motivadas ya están, ya no quieren guerra lo que quieren es. La chica lo que quiere es la satisfacción, entra en la canción cada vez que escucha mi canción. Socio, 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 fan carajo el rebuleo, vamos pa' la disco pa' meterle el sanungueo, búscate una gata pa' meterle el bellaqueo, quiero reggaeton to'a la noche ni que llamo otra vez. Dice socio fan carajo el rebuleo, vamos pa' la disco pa' meterle el sanungueo, búscate una gata pa' meterle el bellaqueo, quiero reggaeton to'a la noche. Vamo' a darle mango piña pa' to' esa niña, vamo' a darle algo roto pa' to' esos lobos, vamo' a darle un poco de bajo, brazo hasta abajo, vamo' a darle un poco de esto si quieren sexo. Vamo' a darle mango piña pa' to' esa niña, vamo' a darle algo roto pa' to' esos lobos, vamo' a darle un poco de bajo, brazo hasta abajo, vamo' a darle un poco de esto si quieren sexo. Vena, mi carita yo estoy aquí, me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va, no quiero que lleguen mañana y yo no poderte hacer nada. Yo no sé qué esperas tú, si ya estoy aquí, me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va, no quiero que lleguen mañana y yo no poderte hacer nada. Yo no sé qué está esperando, si a ti yo no te estoy pichando, todo lo que tú me pides siempre te estoy dando y pensando. En la curva de tu cuerpo me tienes muerto y cuando te toco estoy bien suelto. Tú me besas y yo te beso, pero no sé por qué nunca llegamos al sexo. Tú me excitas y yo te excito, pero cuando voy a grano dices suavecito. Yo no sé qué esperas tú, si ya estoy aquí, me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va, no quiero que lleguen mañana y yo no poderte hacer nada. Oye DJ Blas, yo la tuve en mi cama, ella me pichó de noche hasta madrugada. Había perdido 45 llamadas de mujeres que en la discoteca me esperaban. Seis de la mañana y me quedé yo sin nada. Oye DJ Blas, yo la tuve en mi cama, ella me pichó de noche hasta madrugada. Había perdido 45 llamadas de mujeres que en la discoteca me esperaban. Seis de la mañana y me quedé yo sin nada. Seis de la mañana y me quedé yo sin nada. Yo no sé qué esperas tú, si ya estoy aquí, me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va, no quiero que lleguen mañana y yo no poderte hacer nada. Yo no sé qué esperas tú, si ya estoy aquí, me dice que quieres hacer y me desespero por ti. Tú eres tímida, conmigo eso se va, no quiero que lleguen mañana y yo no poderte hacer nada. A las mujeres les gusta verme en la disco así que al lado que baile, que beba, que fume, que coquetee, que la besé y que la abrace y que con ella baje hasta abajo. A las mujeres les gusta verme en la disco así que al lado que baile, que beba, que fume, que coquetee, que la besé y que la abrace y que con ella baje hasta abajo. A las gatas les gusta como a ella yo la guayo, a ti no ensayo, te encanta que en la cama piro ruja como la yo, mientras la guayo, no te asustes si en la pared te restallo. A las mujeres les gusta verme en la disco así que al lado que baile, que beba, que beba, que fume, que coquetee, que la besé y que la abrace y que con ella baje hasta abajo. A las mujeres les gusta verme en la disco así que al lado que baile, que beba, que fume, que coquetee, que la besé y que la abrace y que con ella baje hasta abajo. Mami te ve bien de la cabeza a los pies, tú sabes que soy el hombre que te hizo así mujer porque mami te ve bien de la cabeza a los pies, tú sabes que soy el hombre que te hizo así mujer. Mami te ve bien de la cabeza a los pies, tú sabes que soy el hombre que te hizo así mujer. Porque mami te ve bien de la cabeza a los pies, tú sabes que soy el hombre que te hizo así mujer. A las gatas les gusta como a ella yo la guayo, a ti no ensayo, te encanta que en la cama piro ruja como la yo, mientras la guayo. A las mujeres les gusta verme en la disco así que al lado que baile, que beba, que fume, que coquetee, que la besé y que la abrace y que con ella baje hasta abajo. A las mujeres les gusta verme en la disco así que al lado que baile, que beba, que fume, que coquetee, que la besé y que la abrace y que con ella baje hasta abajo. Y no sé que tiene tu cuerpo que me pones mal. Y no sé que tiene tu cuerpo que me pones mal. Tres amigas te envidian a la hora de pelear. Yo quiero sentirte, suéltate ya. Y cuando apagues las luces te voy a apagar. Acá pequenas luces para secuestrarte y demostrarte que sacó el amor como no te lo hace nadie, de mentirte. Y de forma lenta seducirte una puerta y te viniste. Acá pequenas luces para secuestrarte y demostrarte que sacó el amor como no te lo hace nadie, de mentirte. Y la forma lenta es seducirte, una puerta y te viniste Yo no sé que tiene tu cuerpo que me pones mal Tus amigas te envidian a la hora imperial Yo quiero sentirte, suelta de guiar Y cuando apague la luz te voy a buscar Yo no sé que tiene tu cuerpo que me pones mal Tus amigas te envidian a la hora imperial Yo quiero sentirte, suelta de guiar Y cuando apague la luz te voy a buscar En la oscuridad que comiste el juego Mami yo te siento que yo no te veo Si quiero estar contigo en el besoqueo Y después nos calentamos tu beso veteo En la oscuridad que comiste el juego Mami yo te siento que yo no te veo Si quiero estar contigo en el besoqueo Y después yo calentamos tu beso veteo Vamos a jugar en mi cama Quiero tener tu cuerpo aquí hasta mañana Después cuando llegue la madrugada Llamo a Nicky Young que se tiene otras cartas, ok? Vamos a jugar en mi cama Quiero tener tu cuerpo aquí hasta mañana Después cuando llegue la madrugada Llamo a Nicky Young que se tiene otras cartas, ok? Yo no sé que tiene tu cuerpo que me pones mal Tus amigas te envidian a la hora especial Yo quiero sentirte, suéltate ya Y cuando apague la luz se te voy a buscar No sé que tiene tu cuerpo que me pones mal Tus amigas te envidian a la hora especial Yo quiero sentirte, suéltate ya Y cuando apague la luz se te voy a buscar ¿Dónde están las que tienen el cuerpo mortal? Las que tienen intención para poder calentar Las que no tienen miedo para irse a coa Y si ellas tienen miedo se lo voy a guiar ¿Dónde están las que tienen el cuerpo mortal? Las que tienen intención para poder calentar Las que no tienen miedo para irse a coa Y si ellas tienen miedo se las voy a quitar Muévelo adelante y muévelo pa' atrás Nadie está mirando ya te puedes calentar Todos están envueltos porque es hora de perrear Muévete, muévete duro te voy a dar Muévelo pa'lante y muévelo pa' atrás Nadie está mirando ya te puedes calentar Todos están envueltos porque es hora de perrear Muévete, muévete duro te voy a dar ¿Dónde están las que tienen el cuerpo mortal? Las que tienen intención para poder calentar Las que no tienen miedo para irse a coa Y si ellas tienen miedo se las voy a quitar Plata, vamos a hacer esto, dale Muévete mami es lo que te estoy pidiendo Yo te bailo de muy rápido también en lento Si te tengo extra en mi pierna me pongo contento Y cuando yo te veo a ti te digo Muévete mami es lo que te estoy pidiendo Yo te bailo de muy rápido también en lento Si te tengo extra en mi pierna me pongo contento Y cuando yo te veo a ti te digo Guela muévelo pa'lante y muévelo pa' atrás Nadie está mirando ya te puedes calentar Todos están envueltos porque es hora de perrear Muévete, muévete duro te voy a dar Muévete, muévete duro te voy a dar ¿Dónde están las que tienen el cuerpo mortal? ¿Dónde están las que tienen el cuerpo mortal? Las que tienen intención para poder calentar Las que no tienen miedo para irse a toa Y si ellas tienen miedo se las voy a ir Ya, eres tú quien quiero ya Contigo yo quiero estar Yo no sé por qué me quedas solo Ya, si una vez yo estuve mal No te quise descuidar No te quise descuidar Mi cuerpo pide tu cuerpo Vuelve ya Eres tú quien quiero ya Contigo yo quiero estar Yo no sé por qué me quedas solo Ya, si una vez yo estuve mal No te quise descuidar Mi cuerpo pide tu cuerpo Vuelve ya A cada rato yo te estoy llamando No me contesta Sé que está pichando No sé que diablo es lo que está pensando A ti mujer te quiero hablar Toda la noche me acuesto soñando Que estamos en la cama y sudando Ay yo no sé lo que me está pasando Me estoy volviendo loco Ya, ya Eres tú quien quiero ya Contigo yo quiero estar Yo no sé por qué me quedas solo Ya, si una vez yo estuve En mar No te quise descuidar No te quise descuidar Mi cuerpo pide tu cuerpo Vuelve ya Eres tú quien quiero ya Contigo yo quiero estar Yo no sé por qué me quedas solo Ya, si una vez yo estuve mal No te quise descuidar Mi cuerpo pide tu cuerpo Mi cuerpo pide tu cuerpo Vuelve ya A cada rato yo te estoy llamando No me contesta Sé que está pichando No sé que diablo es lo que está pensando A ti mujer te quiero hablar Toda la noche me acuesto soñando Que estamos en la cama Que estamos en la cama y sudando Ay yo no sé lo que me está pasando Me estoy volviendo loco Ya, ya Eres tú quien quiero ya Contigo yo quiero estar Yo no sé por qué me quedas solo Ya, ya Si una vez yo estuve mal No te quise descuidar Mi cuerpo pide tu cuerpo Vuelve ya Eres tú quien quiero ya Contigo yo quiero estar Yo no sé por qué me quedas solo Ya, ya Si una vez yo estuve mal No te quise descuidar Mi cuerpo pide tu cuerpo Vuelve ya Mira, el disco se llama Haciendo Es Cante Mira Blas, mira Blas, mira Blas, mira Blas, mira Blas, mira como hago tu voz, mira como hago la voz de Blas, Haciendo Descante, espérate, hombre, hombre, me la llamo yo, mira la hombre que estoy grabando la bolita de mi disco, es un breakcito que estamos metiéndole, bueno mi gente, esto es el final de Haciendo Descante y tu sabes que el party no se acaba, estamos aquí Haciendo Descante, Nicky Jam, por ahí viene pronto, el cartel 3R, Mi pato son fequero, lo que tengo es, fequero, cielo Después de su larga gira Mira soy yo, mira quien esta ahi, quien esta ahi Si yankee, si yankee, si chico si, no se, ese que he ido de cantar, ese es Nicky Jam, Nicky Jam, mira lo chequea tu, chequea tu, mira, cantando No me quiere a mi, amá Si, si es Nicky Jam, si, si es Nicky Jam Ya no me trae, si yo te puedo encontrar Amiga, hay que ver como es el amor Quien lleva y quien lo toma Pobre tonto, ingero y charlatan, que fui paloma, porque eres el Gabila Adios a los tíos, a los tíos Nooo Dimey, hay que ver como es el Gabila